Años de la fe en Bolivia Bueno, para entender bien cuando Jesucristo hablaba, ¿no? Él nos demostró, ¿no? Cuando uno se debilita, cuando uno no se prepara, no lee diariamente la palabra que está en la Biblia, no cumple los mandamientos que él estableció cuando vino a la tierra, que sería guardar el día de reposo, o sea, el domingo siempre estar en comunión con él, participar de la Santa Misa, de la Eucaristía. Si uno no cumple esos ciertos mandatos, entonces la fe automáticamente se debilita, ¿no? Eso es cuando, por ejemplo, uno no asiste, no hace la oración, no asiste a la iglesia, no lee las escrituras, no hace el ayuno tal como él indica, ¿no? Que tenemos que ayudar para nutrirnos espiritualmente, y muchas otras ordenanzas, doctrinas que él enseñó cuando vino a la tierra. Entonces, si uno no cumple esos mandamientos, automáticamente se debilita y tiende a exponerse, ¿no? Al ataque del diablo, ¿no? Esa es la forma, como yo he entendido, ¿no? Que uno se puede debilitar, ¿no? Cuando no cumple cierto mandamiento, automáticamente se debilita. Que hoy, Señor, me lo aumenta mi fe. Años de la fe en Bolivia